de la semana pasada con algunos consejitos caseros para desmanchar las prendas dependiendo del tipo de manchas. Habíamos empezado con manchas de tinta que son muy usuales en los uniformes, en las camisas de los niños en el colegio, también cuando los señores utilizan el lapicero, el bolígrafo adentro de la camisa, adentro del saco o simplemente pasa cuando estamos en momentos de oficina. Las manchas de tinta, les había dicho que se pueden sacar de varias maneras, con leche tibia, se le puede aplicar laca para el pelo, se le puede aplicar también un poquito de bicarbonato y es lo que vamos a ver en este momento. ¿Qué es importante? Conocer el tejido de la prenda, ensayar antes de quitar la mancha para que no vaya a ser peor, para que no se vaya a esparcir la mancha o para que no se vaya a dañar el tejido o la prenda. Ustedes pueden hacer el ensayo en un pedacito de la tela donde no sea muy visible y si se dan cuenta que no pasa nada, entonces procedemos a hacer el proceso desmanchado. Funciona muy bien el bicarbonato, ya lo van a ver a lo largo de estos días que vamos a estar hablando de manchas, cómo funciona para todo. Entonces vamos a hacer una pasta con bicarbonato y zumo de limón y lo vamos a dejar aplicado directamente sobre la prenda durante una hora, dos horas. Después vamos a lavar como de costumbre con el detergente que utilizamos. Entonces recuerden, bicarbonato, consumo de limón o también pueden hacer una pasta de bicarbonato con agua. Otra manera de sacar las manchas de tinta puede ser con quita esmalte, con lo que utilizamos para despintarnos las uñas. Lo vamos a aplicar, lo dejamos aplicado unos minutos y después lavamos como de costumbre. También les voy a recomendar el vinagre. En este caso tenemos vinagre blanco. También podemos sumergir la prenda en vinagre con zumo de limón. Otros ingredientes que resultan buenos para quitar las manchas de tinta en la ropa son el amoníaco y el alcohol. Pero recuerden que es importante primero revisar el tejido de la prenda para que no se vaya a dañar. Recomendaciones caseras, fáciles y sencillas para quitar las manchas de tintas. Si ustedes tienen consejitos que quieran compartir con los televidentes, recuerden escribirme a arroba apuntes de cata. Por ahí también nos pueden dar sugerencias sobre qué temas quieren que tratemos en la sección. También los apuntes los encuentran en la página del canal Caracol y los apuntes de salud, belleza y bienestar en mi libro Los Apuntes de Cata, que ya muy muy pronto estará nuevamente en todas las librerías y supermercados del país en la tercera edición.